No puedo dormir en toda la noche. Yo tampoco. ¿Has hablado ya con tu padre? Hoy lo haré. Es una locura, Martín. Nos marcharemos hoy mismo de esta ciudad. Para siempre. ¿O has cambiado de idea? Nunca. Ya no podría. Tengo que resolver unos asuntos en palacio. Pero volvería por ti. Nada ni nadie podría impedir que nos vayamos de Toledo. No, 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 no.